y sentarse ahí a pararse como que nadie les pregunta por favor escuchen la música dentro de una comisaría chilena en la 36 de la Florida ¿cómo lo pasan? un cuarto a las dos de la mañana esta es la música y escuchan cuando sobre todo hay detenidos como... la fiesta que comenzó la comisaría con la musiquita ya llegó Valentina Rod me imagino que faltan nuestras invitadas pero aquí ya no había prensa por eso cuando echaron la prensa los funcionarios de carabineros sacan a la prensa y suben el volumen cambió el ambiente por favor ya no molesten más que se retire la prensa y comienza la fiestita llega la bailarina a la fiestoca faltó tener el... ¿cómo se llama? el caño el caño nomás y comenzaba la fiesta la 36 comisaría entonces yo no sé si el comisario el subprefecto de los servicios el prefecto, el general de la zona sabrán de esto pero bueno ahora le estamos si quieren ver el original les mandamos el video para que vean la fiestoca que ocurre sobre todo cuando hay un detenido de alto perfil cuando está lleno de prensa nos sacan y comienza la fiesta ¿por qué Valentina Roth llega a un cuarto de las dos de la mañana a una comisaría? pero no le estará poniendo mucho color ok, le estoy poniendo color no, pregunto tienen derecho también a tener música un poquito más alegre para no quedarse dormido escucha no tienen nada de malo que escuchen música alegre pues no se ven bailando no hay caño no, porque es que en la cámara no entró adentro estaba la fiestoca pero había una fiestoca por supuesto y aquí va Valentina Roth a darle un rosario en la mochila no había un rosario alguien le revisó la mochila no me imagino entonces cualquier persona puede ir a una comisaría yo tengo una mochila nadie le preguntó la funcionaria sigue escribiendo incluso la saluda para nadie le pregunta perdón, ¿quién es usted? ¿a quién viene a ver? ¿en quién le podemos ayudar? y me decimos si es Valentina Roth y trae esa mochilita créeme, ¿no? venía la biblia dentro de la mochila entonces eso quería compartir con ustedes lo que pasa cuando cae alguien de la farándula ahí detenido mira divertía la comisaría igual la música era buena sí, buena rancherita así que imagínate bueno, pero supongamos que ellos lo quieran pasar bien ¿qué pasa si tú eres un detenido y quieres dormir? quieres descansar porque al otro día tienes que presentarte en un tribunal, ¿no? bueno, en este caso había fiestoca bueno pildorita es una pildorita extensa imagínense cómo viene la otra si esta es la pildorita espero que ya la gente haya acostado a los hijos y todo para que no vean ya se viene el tema el tema a fondo pero no va todavía pero ocho pildoritas ¿cuántas pildoritas estás viviendo? ¿de qué tema quieres pildorita? oye lo que está pasando en Chilevisión ¿qué está pasando en Chilevisión? que renunció el editor de primer plano agrega, agrega, agrega gráfica de pildorita por favor y con sonido espero esta vez del ya viene mi pizarrita de nuevo gracias ese tema no lo podemos hacer con el que viene después así que olvídate de ese tema por favor por ahí va el tema para que vayan sacando los niños de los menores de edad yo quiero la pizarra ¿cuándo voy a tener la pizarrita? ¿la traes? después por favor la pizarra la pizarra porque yo pienso que sin pizarra no puedo nos instalamos adelante ok vámonos para adelante porque ahora sí que hay que darle escoba ¿lo podemos decir eso? vayan preparándose porque ¿lo podemos decir? oye perdón es que me acaban de decir algo por eso no creen que yo estoy hablando así solo el senador Carlos Larraín que era con quien íbamos a hablar al comienzo del programa no vino tuvo un problema según nos han dicho y no va a venir así que Víctor Gutiérrez aplique celular más pildorita porque no vamos a contar con la presencia desde ya le ofrecemos disculpas a aquellos a muchos jóvenes que estaban esperando escuchar la visión política que tiene Carlos Larraín porque es sin duda la que les motiva en el día a día dirigentes estudiantiles la mayoría de ellos aquellos que pues estoy así que no va a estar con nosotros a las cuatro personas que estaban esperando no o sea hay mucha gente Carlos Larraín tiene un punto de vista hay que hay que retar pero ¿por qué lo están retando ya? ¿quién te reta? a ti no empiezan a retar ¿quién te reta? no lo puedo nombrar una pista iniciales poder ya iniciales Pablo Alvarado productor ejecutivo este programa ya ¿cuándo no te da una pildorita el jefe? yo tengo una pildorita de Pablo Alvarado ¿qué andabas haciendo en Perú? fui a trabajar estuve trabajando ¿y fuiste con el Coca Mendoza con peluca cuando estaba la peruana la peruana que vino para acá la la guayquipán con peluca Coca Mendoza con peluca perdón la que medimos nosotros con la manito estuve trabajando en Cusco y Machu Picchu animando un par de eventos eso estuve hace el fin de semana fuiste un Bora chileno para allá fui un Borita chileno ya que parecían los del sindicato del tinto de allá usted usted no ha pagado uno usted no ha amenazado a los grados de las leyes oye en Chilevisión te la escoba ¿qué pasó en Chilevisión? ¿verdad? que esa era la pildorita renunció este pildorita para que después no diga oye los temas y ya viene el tema por favor prepárense un piquito sagro un vinito no se acuesten porque de verdad es lo más fuerte que he hablado yo en la televisión en muchos salvos es lo que decía ahí de Katy Bodis o es otro ¿a qué dice? sígueme la guincha de nuevo a ver ya viene el hocicón de Víctor Gutiérrez el sanguichito palta viene la verdadera salida de Katy Bodis de Paredes ay va aquí a la escoba con eso ¿tú tenés intención de ir a trabajar a Canal 13? ¿cuá? ¿cómo? ¿tenés intención de ir a trabajar a Canal 13? ¿por qué? ¿hasta cuándo? a ver vamos a porque si tienes alguna intención después de lo que voy a hablar establezcamos algo aquí y ahora porque gracias a tus comentarios insidiosos la gente me sigue preguntando si yo me voy al Mégas o al 3 o al 7 yo tengo un contrato señor tengo un contrato acá hasta diciembre del año 2003 sacame esa música diciembre del año 2003 sacame esa música diciembre del año 2003 ya el almuerzo te quedo diciembre ya ya si sé si sé que tenés que 80 palos así que no te hay nunca ya tengo contrato hasta diciembre del año 2003 no tengo ni una cosa nada nueva que decir pero pregúntame a mí si yo me voy a Mégas ¿tú te vas a Mégas? no ya entonces lo que está pasando en Chilevisión es muy grave es muy grave así es ¿qué pasó? Calito Valencia el editor el productor ejecutivo de primer plano de primer plano renunció renunció exactamente el libro de Amazonas también el libro de Amazonas exactamente renunció a primer plano renunció a primer plano el gallito que tenía entre la Fran García Buidoro lo ganó lo ganó la Fran ¿por qué un gallito entre la Fran García Buidoro y Carlos Valencia? se decía en varios problemas que habían pedido que Francisca García Buidoro había solicitado la salida del editor el editor dijo no me voy a lo mejor se va ella y al final el gallito lo ganó la Francisca García Buidoro así que por lo cual Carlos Valencia es una pena es un hombre muy inteligente yo lo conozco de cuando era periodista en el primer plano y trabajamos muy bien juntos y un tipo muy 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 inteligente que sabe mucho de televisión así que una pérdida ¿y quién se hace cargo? ¿ya hay alguien? ¿cuándo fue la renuncia? claro ahora viene la pildorita ¿cuándo fue la renuncia? la renuncia fue Udía ¿hoy? y claro y la que se hace cargo como ya tenemos un repasante claro Udía se hace y la que se hace cargo ¿ya? que nos la vamos a nombrar porque man es mi cerda y amiga mía ya se había reunido con el gerente ya se había reunido con el gerente ayer entonces vamos yo también quedo así como Carlos Valencia renuncia el ejecutivo de primer plano renunció hoy es la tarde la mañana que era la tardecita renunció hoy por la tarde exacto o sea el fresquito exacto y lo reemplaza Manny Miserra periodista de dilatada sí que estaba trabajando con Vero Saquiel en Burlesque en ese nuevo programa de las VDT-TVN estaba allá ah y se vuelve a Televisión sí vuelve a Televisión vuelve a Televisión y se hace cargo ella de la producción pero ella se había reunido ayer con claro ayer está buena a lo mejor el gerente sabía que Carlos Valencia iba a renunciar que iba a renunciar al otro día se amosaron en ese apetito está bien o sea nuevo productor ejecutivo para primer plano Manny Miserra exactamente suerte para ella ahora pregúntame tú si yo me han ofrecido ya irme a primer plano con todos estos cambios porque va a salir Nacho va a salir Jordi van a ir cambios en primer plano va a salir Nacho y ¿por qué va a salir Nacho? porque se va a mega ¿se va a mega Nacho? claro ahora pregúntame si a mí me están llamando de primer plano ¿a ti te están llamando de primer plano? no voy a hablar al respecto ¿no es que siempre dicen así los rostros? no no me han llamado ya oye ve 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 pero te ha confirmado que Nacho Gutiérrez se va a mega sí pero él no sabe todavía ¿cómo? sí pero él no sabe todavía entonces es la típica que dicen oye te va a ir ahí y el interesado no se entera bueno si tal vez que hablamos de eso una pildorita quiero le escuadarme cuando felicitamos a uno que era papá ahora sabían todos menos el esposo ahora esto esto que estamos hablando de primer plano un programa que era imbatible hasta hace algún tiempo la noche de los viernes ya estoy ahogado ya quiero contarlo todo no se puede o no te salió me salió medio mía chico te salió del espíritu no aquí no discriminamos a nadie tírate la música ya córta la cosa empiezan a como que te vayamos a un bar mira así tal dale i know you miss me hola i know you miss me i know you miss me no me nombré no me nombré no me nombré hazte culo el nombre venís siempre para acá es la primera vez no cacho mucho cómo funciona ¿cachabes a don Javier? ¿te acordáis de él? ¿fue el jefe mío? no, pero el de que leía noticias todo no, ya, bueno, no no, ya, no, si no es él no es él se parece, me ha querido es que esta ya no no es el que nos retaba cuando estaba en en mentiras verdaderas yo nunca te pensé ver aquí yo había escuchado de ti pero nunca pensé verte aquí ¿querés llegar a la tele? ¿qué tengo que hacer? oye Pablo Alfarado ¿el tablete? no ¿él? ¿el huelga guillo? no, no, el tablete ¿te es un travesti que está haciendo huelga guillo? no, bueno, el tablete ese ya no es el que no es el que he hecho recién por ya, no, pero no ok, Nacho por favor ¿no está bien ese ocupe ya? empezamos, ya empezamos a ponernos ya, huevo no, no quítalo, ¿cómo está? yo encuentro fuera ¿es tu sobrino? ya ¿pero por qué lo abraza ahí? sí me gusta el huevo tonto ya, pú es muy feo andar sacando del clóset a la gente no, como si no es mira, aquí está lo que ya la mosa pero cuando empiezan ¿por qué no dicen? ¿por qué no dicen? Felipe ¿te voy a ir a la mamá? ¿te hay que te presiones con eso? es tu vida, huevo disculpe con Javier si era huevo tío, tranquilo mire martes 3 martes 3 ya lo que pasa es que es un skate que nosotros estamos preparando vamos a un programa de humor para el móvil no está no está sí, vamos a un programa de humor próximamente ya, esto se está poniendo pesado yo momento, momento pero tú estás diciendo entonces que en primer plano se va Nacho a Mega eventualmente yo lo había escuchado y se iba a Mega pero no sé qué ¿tú tienes certeza de ello? ya, pero no me hagas ir a preguntar Jordi Castel también se estaría yendo Jordi Castel también se iría al programa sí, se van todos los ¿y quién queda entonces? la franca se agudó no quedan los panelistas que van a reformar todo el programa incluso esto es lo más divertido la escoba que quedó para que la gente sepa en sus casas el FUCATEL tú sabes que es una ONG que hace todos estos programas observatorio de medios observatorio de medios y hacen charlas para que todo el mundo discute sobre los medios publicó una columna hace unos días atrás que se llamaba el año negro de Chirvisión y del 2012 que lo escribió Francisca Larren que me dijo no me nombren Francisca Larren no la vamos a nombrar entonces y una columna tan fuerte aquí estará y que venía y que venía con un montón de datos información pero hacían pebre a medio mundo los bajos ratings las cosas internas que estaba pasando en Chirvisión pero yo la fui a buscar y ya se apareció en la página la bajaron la bajaron y por qué bajaron esa nota dicen que había muchas cosas personales cosas que estaban atacando ya en forma personal algunos funcionarios ejecutivos del canal entonces tuvieron que eliminarla pero todavía en Google quedan alguna por Facebook por Twitter lo pueden ver si colocan Francisca Larren que mejor no me nombré Francisca Larren el año negro en Chirvisión y ahí en Google pueden encontrarse datos porque tiran con tutti y un ventilador ten caché ah ya perfecto ya pero vamos a por favor vamos a los temas en lo de primer plano porque quedó en el aire ya te estoy contando quedó en el aire ya salió el productor ejecutivo y a fin de mes también ya presentó la renuncia al productor ejecutivo que es Cristian Inostrosa que también ya se retira a fin de mes pero por qué se van eso es lo que yo no logro entender porque están cansados de las promesas que mañana te arreglos que después nos componemos que el canal te damos una oportunidad y no pasa nada entonces se van todo el mundo se cansa y lo que dijo Mechita esta mañana en Intrusos de una cuestión de ah que habían acusado de que la pelea entre Francisca García Huidobro con Carlitos Valencia con el editor era porque se había escuchado alguien había comentado dentro del equipo que Carlos Valencia había tenido una relación con ella con Francisca García Huidobro entonces como se enteran eso es lo que dijo la Mechita en la mañana una es una manager de muchos artistas define relación para este ejemplo tienen un touch and go sexo no sé cómo le llamaron una cachita no sé cómo se llama entonces al salir ellos se enojan se enojan porque le dicen oye por qué andáis contando de nuestra relación y todo entonces ahí empezaron los roces y empezaron los problemas y todo los roces habían empezado antes pero pero es cierto le hizo un prieto así ya pero sería ¿qué dicen tus fuentes? ¿que sería verdad? ¿o sería un rumor? no no sé dicen que era Pedecito Agua sí sí pasó Carlos Valencia Francisco García Huidobro ¿me vení a Carlito Valencia? ah no yo mismo ¿debo para arriba para Carlito Valencia? súper bien sí es muy guapa la Francisca García Huidobro ¿y hace cuánto fue? antes que antes que estuviera pololeando a la Francisca García Huidobro con el arquitecto está bien está bien y no están solteros los dos son solteros jóvenes exactamente o sea no es que haya ofendido a Felipe Azai exactamente ya oye yo tengo una semi pildorita ah semi pildorita ¿ya? ¿por qué semi? una semi pildorita pero es tuya tengo lucas hola Hola. ¿Te cumple un trago? ¿Ah? ¿Te cumple un trago? Tengo sed. ¿Te puedo dotear? Pues no digáis mi nombre, socio, que hay gente que me cacha aquí. No pasa nada y toco. Oye, el vecino me nombré aquí. Oye, ese no es el del ministro del... ¿De verdad? ¿Ese cantante no... Se había muerto... ¡Uy, Lucho, vos está ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué juego! ¿Quieres otro, mira? ¡Europa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Europa? ¿Cómo estás? ¡Europa! ¡Ya! ¡Perdón, disculpen! Un amigo mío... Se llama Europo. ¡Ay, no pongan esa música usted! No, no empiecen a hablar tonteras. Son bromas, son bromas. Como dicen los químicos, son bromas. Y tú sabes que yo por lo menos nada. Yo por lo menos nada. Lucho. Yo, o sea la mitad de... Yo por lo menos nada. Yo. Yo también decía lo mismo. Después lo que duele son los comentarios. ¡Vamos! Ya. Música por favor de pildoritas. ¿Te traes recuerdo ese... Ese audio? ¡Ay, no, yo! Por favor, señor director. Reagese con un zoom, por favor. ¿Pero por qué vamos a seguir con más pildoritas? Que no tengo más pildoritas. ¡Ah, la que tú vayas a contar de mí! Involucra a Víctor Gutiérrez. ¡Ya pues! Es que no voy a venir a hablar de lo demás. E involucra también... Un closet. ¿Cómo te gusta, güey? Yo te voy a reventar con la Johanna, güey. ¿Qué Johanna, güey? ¿Qué Johanna, güey? ¿Qué Johanna? No, es otro Víctor Gutiérrez. Ah, ya. Es otro Víctor Gutiérrez. Cálmate, güey. Señor director. Me gustaría preguntarle a Víctor Gutiérrez... Perdón, no le hemos... Puedo aguantarlo. Señor Víctor Gutiérrez, ¿es usted amigo o viene cultivando una amistad desde hace algún tiempo gracias a las diversas labores que usted ha desarrollado en la televisión? Porque usted ha hecho de todo. Mánager de artistas. No ha sido mánager. Ha colocado diferentes artistas en diversos escenarios de Chile y de Latinoamérica. Por ni uno. Solo por poner un ejemplo, Rafael Araneda en México. Colaboré nomás. Es verdad, Gutiérrez Víctor, que la amistad que usted cultivaba con el señor Julio César Rodríguez estaría todo lo que es a foja cero producto de su incontinuación de su incinencia verbal. ¿Sí? Por ahí pensé que me iba a decir que no. ¿En serio? Voy a ser incluso más preciso sobre el mismo punto. Es verdad, Víctor Gutiérrez. ¿Sí? Víctor Gutiérrez. Es verdad que Julio César Rodríguez estaría tremendamente molesto contigo porque tú, en el programa Intrusos, donde has estado bastante seguido y quizás vas a seguir estando más seguido aún. Ya, 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 ya. Es verdad que... Me están llamando los jefes. Es verdad que... Ya, vamos a una pausa comercial y volveremos contigo porque tú señalaste en el programa Intrusos de nuestro canal que él seguía en su relación con quien había sido su ex pareja la misma Francisca García Huidobro. ¿Qué dije yo? Que el joven que estamos viendo en imágenes sonriente. Ya. Mantenía aún Encuentros Touch and Go con... No, se enojó por eso. Eso es. Yo dije que todavía se aman y se quieren y se gustan. Pero no se enojó por eso, sino que se enojó porque yo hablé de que el video que le habían hablado de él en Bienvenido, sobre su relación con la Francisca y cuando se metió, según decían todos, Claudia Arnelo, Julio ya estaba separado de la Francisca García Huidobro cuando estuvo con Claudia Arnelo y él lo estaba aclarando y yo dije, sí, pero ¿por qué sacan a colar este tema ahora? Dije, solamente porque se trata de una limpiada de imagen. Eso fue todo lo que yo dije. Dijo, limpiada de imagen porque lo van a lanzar como rostro y entonces tienen que dejar eso establecido porque ante los ojos de mucha gente queda como que una infidelidad y no es así. Pero Julio entendió la última parte, dijo, me empezó a escribir, cosas que no puedo repetir porque me dijo, no lo repita y me puso, eres mal amigo. Yo nunca esperé esto de ti. Te repito lo que estás diciendo. Tú, antes de llegar y lanzarte, calmar las pasiones metiendo los dedos en un vaso de bebida por último. ¿Algo para calmar esas? Que han pasado whisky después. ¿Algo para calmar esas pasiones que no te impiden contener tus secretos? No, pero si estoy contando una historia que es mi opinión. A mí, yo trabajo en el Chusa. Pero te está costando la amistad. Me pagan 200 lucas mensuales, entonces uno va y opina y dice, oye, quiero opinar sobre este aspecto, sobre eso. Yo pienso que sí se gustan. Y él no le molestó eso. Se le molestó que dijera que era un lado de imagen, dijo que no sabía. Dije, bueno, si no es así, te entiendo y disculpe y todo, pero todavía está enojado conmigo. ¿Cuántos años que cultivas amistad con Julio César Rodríguez? A ver, estábamos en La Población. Él estaba vendiendo diario. Ya, ya. Nos jugamos en La Pichanga. Lo planeamos hacer en La Plambela, Nación Domingo. No, del año... Yo lo conozco cuando él trabajaba en Editorial, cuando andaba presentándole a Pablo Coelho, a la voz loco, cuando él andaba de violinista. Y yo estaba en el DPAPA en la producción. Y ahí llegaba Julito, ahí lo conozco. ¿Cuántos años? Del año 98, 99. Una larga amistad. Sí, pero yo dije que quería hablar con él después. Yo dije que yo voy a hablar con Julio. ¿Qué es eso? Porque es un amigo, uno espera que por lo menos lo llame a uno antes de hablar, que por lo menos se cerciore la cosa antes de hablar y no ande hablando de más. Yo no participé en la pauta porque me estaba... Yo no estaba en la pauta y llego al programa. A la gente le interesa lo que estamos hablando. Sí. Bueno, si la farándula no le interesa a nadie. ¿Cuánto estamos jefes? Marca los ratings que marcan. Entonces, la cosa es que yo estaba... No llegué a la orden de pauta y de repente me encuentro con esto. No participé porque estaba con los jefes, me estaban lummiando por lo que había dicho antes aquí. Entonces, exactamente, no sabía. Entonces, di mi opinión y eso es todo. Bueno, si se enojó y le dije, después hablamos algún día hay que aclararle esto con una caña de vino. ¿Con una caña de vino? Ah, le presento a una colombiana de cuarenta lucas. ¡Ya! ¿Sabes qué? No se puede ser amigo tuyo porque todo lo que uno dice lo dice en tu contra. Sabe que son bromas. Pero la gente no sabe eso y después lo van a ver a Julio. Bueno, Julio César es la colombiana cuarenta lucas de Víctor. P. Ah, no, eso voy a ir ahí tú. Ya. Ya, ok. ¿Y la Joanita? ¿Quién es la Joanita? No te dejáis irnos así. ¿Queréis que cuente qué es la Johana? ¿De verdad? Cuente que es la Johana, que nada se nada teme. No sé a qué te refieres. No hables de Parire. Estamos hablando de ti. Ah, de veras, ya. De veras, ya. Oye, la última pildorita. No es tuya, sí, tranquilo. No te distan tablos si no vas a hablar de la Joan. Eh, la última pildorita. Pero bueno, ¿sabes qué? Tú dejas ahí eso ahí dando vueltas y después, ah. Ya, entonces dime, acláralo, po. ¿Pero quién es? No sé de qué me estás hablando. Cuerpos pintados. Hasta ahí llego. Vamos a contar una pildorita. ¿Cuerpos pintados? De una persona que sí, le voy a contar listo. No, 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 no. Un momento. Ah, ya. Se siente tranquilo. Aclaremos todo esto, aclarémoslo como hombres. Música. ¿Qué parecemos? Oye, ¿eh? ¿Quién con la Johana? Ya, vale. Vamos a la verdadera pildorita que está en la pildorita. Ya, pues si sale la gente que está... Ah, ya. Bueno. ¿La gente sabe qué fue yo? Sí, por supuesto. ¿Cómo va a andar con una tal Johana? Bueno, vamos entonces con... Con... No, ser en buena onda te lo digo. Si tú eres casado... Sí, ya, pues entonces, ¿para qué te preocupes? ¿La que tiene que estar preocupada es el esposo o la Johana? Ya. Vamos. Ay, ay, ay. No. ¿En buena onda? Clevencia, Clevencia. Clevencia, ya. Si está durmiendo, está haciendo tutto. Ya. También lo mantienen al... También lo mantienen al... Oye, bueno, llegó un tipo. Esta es muy buena, por favor. Yo la quería contar. Y gracias por recordarme San Roberto. Exacto. Eh... ¿Quién es San Roberto? Llega... Mi cortinita, por favor, que me merezco una cortinita. De... Mientras la gente se va acomodando en su casa para contar lo otro que vamos a ir todos arrancando aquí. Agarren la Biblia mientras tanto y se antiguense porque parece que se viene fuerte. Yo no lo sé, eh. Bueno. Llega un compadre, un periodista, al Persa Bío Bío. Es una semanita atrás. Unos días atrás. Y llega un local de comida que me dijeron, no lo nombre, se llama Papuccini. De aquí no lo voy a escuchar. O sea, hay una señora cantando ahí que siempre canta, hace como el karaoke. Es un restaurancito, esas picaditas que están ahí. Sí, claro. Como cenadurías. No sé, mejor dicen cenadurías para cenar, ¿no? Y va a comer. Entonces, tú llegas y están las picadas empanaditas, sangue, pescado frito y todo. Papuccini. Bueno, ahí va mucha gente en la farándula y todo. Y mientras estaban en la comida, el tipo este, que este se lo vamos a proteger. Ya. Porque me da vergüenza ajena. El tipo pesca su iPhone y lo ven y dice, uy, usted anda por aquí, qué buena. Sí, ando haciendo un programa sobre comida, sobre alimentos. Y vengo a grabar. Entonces, si usted me permite, tráigame el mejor plato que usted tenga aquí, señora. Ah, qué buena. Que usted está aquí, toda la gente lo mira. Y buena onda, compadre, buena onda. Se sienta y saca su iPhone. Este es el mejor sándwich de aquí. El mejor churrasquito. Veanlo. Y aquí la señora canta. ¿Qué otra cosita tenemos? Bueno, aquí la sopa y pilla. Tráigase una sopa y pillita. Empieza con la sopa y pillita. ¿Qué tal un pescadito frito? Pero en qué topamos. Pescadito frito y todo esto, ¿verdad? Graba. Dice, graba. Dice, esto es para mi programa. Estamos en Bio Bio, en Bio Direction. Y todos ya empezaron a quedar cachudos. Comía y comía y comía. Y después dijo la gente, ya la dueña dijo, ya cuando ya tomó bebida, un cafecito, un cigarrito. Se tomaba fotos. Le dijeron, ya, pues le vamos a echarle la cuentecita. Y él dice, no, pues si esto es para mi programa. Yo con lo que te voy a mostrar en mi programa, eh, usted lo puede ver. Yo tengo un programa por internet. Como usted no está en la tele y todo lo que comió. No, pues si yo, usted lo va a ver en mi programa y más gente va a venir a comer. ¿Y cómo se llama su página? Patrizoñate. No, ya. Patoñate.cl Yo lo he dicho que era el prista. Estoy nombrando la página al bueno. Triple doble B. Patoñate.cl Patito, te pasaste. Hola, pobre señora, cocinando. Todos dieron la plata, comiste gratis. Después, para tu programa de televisión. Se pasó. Pero a lo mejor es un personaje de Chanta. ¿Te acuerdas que ese personaje se llamaba Chanta? Pero lo cumplió. Oye, en serio no. Entonces, si usted va en un restaurante grabando con un iPhone, pasando y pasando, billetito por sándwiches. Antiguamente, eso se le llamaba cámara inglesa, ¿te acuerdas? Que iban los equipos de televisión a un pueblo, que querían comer y no tenían plata. Entonces decían, señor, ahora somos de tal canal, no sé qué. Queremos hacer una nota de su restaurante. Usted nos puede dar unos platitos y todo. Y se sientan a comer y todo lo demás. Y hacen como que graban. Y siéntese ahí en la entrevista, como que conversa y todo lo demás. Esto va a salir en el programa. Se van con la guata llena, el ombligo para afuera. Y nunca pagaron nada. Yo, siguiendo tus sabios consejos, no voy a decir quién hacía esas cosas, porque Nachito Pop, mal que mal trabaja con nosotros, se puede ofender. Pero eso era muy conocido. Cámara inglesa o la gran Nacho Pop. Con la excusa, andamos grabando. ¿Veis el fotógrafo que está allá, señor director? Mira, hay un fotógrafo allá, ¿lo ven? Sí. Él hace como que toma fotos, pero viene a comer por lo de Joao. Ah, capaz. El señor que está ahí, ese señor que está ahí. ¿De qué medio usted supuestamente? Mentira, es mentira. ¿De dónde? Del diario de vida. Esteban Galindo. Además, mentira. De su diario de vida, dice. De la cuarta, dice. Nadie cree eso. Soy de un diario, ¿qué diario? El diario de vida, dice. ¿Del diario de la cuarta? Sí. Sí, sí, es gesto porque... Él tiene pop. Esta foto no va a salir en ningún lado. El mejor. Porque viene a comer con lo de Joao. ¿Se va a comer a Joao? No. Ah, sí. Gracias, maestro. Gracias por venir. Que lo vean bien. De mañana vamos a salir. Guárdame churrasquitos así. Guárdame dos empanadas. Se va a agarrar con los choferas. Se va a comer a Joao. Se va a agarrar con los de transporte de afuera, que tú malos para comer. Ya. Ya, ya. Vamos a lo nuestro. Hemos dicho unas pildoritas. Sí, para que la gente ya vayan sacando a los menores de edad. Ya. Hay una pizarra ahí llena de caritas está. Ay, ¿por qué yo? Tanta gente. ¿Por qué yo? ¿Este es el que Wink involucra sexo o este es el que Wink involucra violencia? Vamos a partir contándoles la historia de lo que ocurrió de esta niña que ustedes ven en pantalla. ¿Cati Bodis? Cati Bodis. Cati buen Bodis. Que ha estado en la prensa en los programas de farándula. La han invitado a los matinales del propio Canal 13. Preguntándoles por qué se había retirado. Y esta es una noticia que a mí me da pena. Me puso muy triste. Lo hablé con varios expertos, con gente cercana a la producción. Y también entramos en algo grave, en algo muy desagradable, en algo que realmente se cruzó la línea. Este es el primer tema. El segundo tema es una persona totalmente separada. Pero con esto ustedes van a quedar impactados, tal como lo quedé yo. Me llamó la atención. Yo pienso que aquí tiene que haber una investigación judicial. Tiene que meterse el CERNAM a apoyar. Y me imagino que también un gerente de Canal 13, si me están escuchando, por favor, tomen cartas en el asunto. Porque a ustedes, como gerente, le están ocultando información. Señores. La verdadera razón por la que se fue. Muy cortito. Nos separamos. Breves instantes. Y al regreso, el desarrollo de esta historia. De las dos historias que nos tiene que contar Víctor Gutiérrez esta noche acá. Jueves sin secretos en Mentiras Verdades. Venefe. Nos gusta ser tu banco. Venefe. Nos gusta ser tu banco. Buenas noches. El tema de hoy... Cuando te dicen 10 segundos, en realidad no eran 10 segundos de ir al aire. Bastante menos. Estaba imitando como lo hacían. Lo que más nos sorprende es que nuestra belleza se las conoce todas. Todas, todas. De los chiquillos del audio y son cifras. Es que... Le dije spinning around. Esa, esa. Oye, vamos a hablar de Joao. No hay que ver con lo anterior. Vamos a hablar de Joao. Ni una implicancia. ¿Cierto Joao? Joao. De otro restaurante Foguleña. Se ríe Joao. www.foguelena.cl O llámanos al 846-428. 846-428. Recuerda que la mejor comida de Brasil la encuentras en el restaurante Fogo Elena. www.foguelena.cl Si dices que vas de parte nuestra, te vas a atender de manera bien especial. Sí, señor. ¡Ay, Joao! No se ría tanto. Con la mano nomás. No. No, no. No, no. No te has atado hoy día. No te has atado hoy día. No te has atado. No te has atado. Disculpen, ¿eh? Disculpen. Lo que pasa es que como nos ganamos... Joao. ¿Qué es la risa la otra vez? Joao. Watch out here I come. Yo no puedo hacer esto hoy día. Yo no puedo hacer esto. Ya, por favor. Pero igual es buena hasta... Joao. 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 Y ahí le hacen... Y le hacen en Brasil. Lo mejor es que esto te viene aquí. Es un símbolo... Es un símbolo clave. Ah, sí. Ah. Espérate nomás, más, más, más. Joao. Joao. Ahí que Víctor Gutiérrez se hace... No, no, no. Y... Es la variedad del gusto ese Vitoco. Sí, lo que duele son las risas nomás. Lo que duele. Como el chiste del payaso, ¿no? No se gai, no se gai que la risa está pintada con... Ya, yo no puedo hacer este tema. Ok. Nos ponemos serios. Ahora sí. Hay dos historias que nos va a contar Víctor Gutiérrez. Una que tiene que ver con violencia y otra que tiene que ver con un sexo y una equivocazado. Adelante, por favor. ¿Cuál nos va a contar ahora? El primero, la verdadera salida de Cati Bodis del reality. Perdón. Cuando tú te refieres a la verdadera salida, es que la versión oficial es falsa o al menos le falta información. Está todo mintiendo. Yo... Todos los programas que ustedes... No, como dicen en Chile, están faltando la verdad. Porque judicialmente se tiene que decir así. Están faltando la verdad. En otras palabras, están engrupiéndonos, mintiéndonos a todos. ¿Por qué se está haciendo eso? Para impedir, quizás la gerencia de Canal 13 no lo sabe. Por eso prometí y me comprometí a hacer este llamado para ellos para que tomen cartas en el asunto. Porque a nivel de esos canales grandototes, a veces no se enteran todo lo que está ocurriendo y menos cuando se pueden perjudicar los mismos productores del reality. Lo que ocurre, a usted le están diciendo en todos los programas de televisión, incluso a ella misma, que me dio mucha pena cuando la vi hoy día, Eduardo, a ella muy triste, en los programas de Canal 13, mientras le mostraban el bullying que ella recibía. Y en ese mismo bullying ella decía, sí, le volvían a repetir la imagen, las imágenes. Y ella dice que esa fue la verdadera razón por la que ella se retira del programa porque no se sentía bien. Pero esa no es la verdadera razón. La verdadera razón y motivo es muy grave y fue horrorosa, penosa, muy avergonzante. Fue realmente en lo que entraría algo así como de barrio, de peleas de barras. Fue algo de muy bajo nivel. Antes de conocer el detalle de esta situación que tú señalas que es de muy bajo nivel, ¿por qué ella no ha contado la verdadera razón, el verdadero motivo de su salida del reality? Temor por el contrato que ella firmó, que lo tengo en mis manos. Le vamos a leer algunos parrafitos. Usted tiene una banca del contrato. Exactamente. Y hay una parte, ya le vamos a contar la verdadera razón, pero hay una parte por la que ella no puede hablar. Y lo más feo de todo es que ella se le acerca a la producción y le dice, si tú hablas de esto, no hay dinerito y no te vamos a pagar. Ah, tiene una cláusula de silencio. Claro, todos tienen, pero el hecho que a ella le ocurre dentro del reality, cuando ocurre esto, se le acercan de la producción y le dicen, si tú hablas de lo que pasó aquí, o se llegan a enterar los jefes, nosotros nos vamos a encargar de que tú no recibas ningún pago. La producción puede llegar a inventar cualquier cosa arriba de la gerencia y la gerencia te va a tapar porque tú firmaste un contrato. Obviamente, ese acto no está bien lo que están haciendo entre la ilegalidad de amenazar a una persona, más con los hechos que les voy a contar ahora. Ella tiene un contrato firmado en la parte segunda, donde dice participación y confincialidad. El contrato lo firma por parte de Canal 13 David Belmar Torres, director ejecutivo, y don Juan Barceló Valdés, gerente de Administración y Finanza de Canal 13. Entonces, la segunda parte, segundo dice, Es decir, si ella habla de lo que realmente le pasó, está infringiendo el contrato. Pero lo que a ella le ocurrió tiene que ir a un tribunal, tiene que hacerse presente un fiscal, tiene que irse gente detenida y tiene que esto tomarlo a la justicia. Así que este contratito sobrepasaría, perdón, la acción sobrepasaría este contrato. Ella tendría que pagar, si no cumple esto, si dice, ella se tiene que abstener de divulgar, dice, perdón, expresamente se abstenerá de divulgar o transmitir por cualquier medio toda clase de información, materia o asunto que adquiera en la prestación de los servicios en cuestión y que tenga o pueda tener el carácter de confidencial para Canal 13. Con una multa de 1.500 unidades de fomento, casi 34 millones de pesos. Si ella llega a hablar por eso, lo que yo les voy a contar, ella no lo puede decir. Y nadie lo quiere hablar. Ella tiene mucho temor porque entró por esto para ganarse unos pesos. Claro. Incluso le dicen, te vas a cerrar la puerta en este canal, ningún otro medio te va a querer contratar. Entonces fue amenazada. Ella le dice, me lo dijeron, pero yo sé que eso es una amenaza. No es que se lo hayan pedido. Y lo más divertido, la parte tercera, el interesado deberá observar un comportamiento durante la vigencia de este contrato, acorde con la moral, las buenas costumbres, la ley, procurando una conducta decorosa, evitando el uso del lenguaje eso es agresivo y vulgar. ¿Cuándo vence este contrato? Treinta días después que ella sale del reality. Treinta días después. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva fuera? Recién salió hace dos días y le queda un mes, pero eso ella no puede hablar. Entonces, esta es la parte también para la risa, la parte segunda del párrafo tercero dice, el interesado se obliga a mantener un nivel adecuado de respeto por los demás participantes, tanto en lo que se refiere al trato físico como moral, evitando abusos, y pongan mucha atención a esta parte, y agresiones de todo tipo, sean verbales o físicas. Ese punto que tú acabas de señalar es uno de los más conocidos, por lo menos para el público, que sabemos que en caso de un acto de violencia a ti te despiden, te echan de un reality de forma supuestamente inmediata. Exacto. ¿Ocurre así? Por supuesto, todos se han golpeado, hay un montón de incidentes con garabatos, con incidentes, y todo el mundo se hace el bloque y no respetan este contrato. El interesado no podrá tener ningún contacto con el exterior ni con terceros ajenos al equipo de la producción del programa. Y Pamela Díaz sale todos los domingos a ver a sus hijos, se asienta en su departamento, a revisar internet, se habla con su hermana, tiene acceso a todo. Entonces el contratito esto es para alguno, no para todos. Bueno. O sea, pero eso porque Pamela negoció esa cláusula. Exactamente. Una participación especial. Exactamente. Pero ella, esta niñita no puede defenderse. Y aquí les vamos a contar la verdadera historia, lo que ustedes no van a escuchar en el matinal de Canal 13. ¿Puedo ver el contrato? Sí. No puede escuchar eso en Canal 13, ni en Alfombra Roja, no se puede hablar de estos temas. Y muy poca gente lo sabe, lo que yo les voy a comentar ahora, y lo están tratando de ocultar de gerencia. La imagen que ustedes están viendo son fotografías del reality. Eso ocurrió esta mañana. Es por sí, pero son fotografías del programa Bienvenidos de la mañana, cuando ella estaba viendo su propio bullying, estaba escuchando las agresiones, todo lo que le pasó, y obsérvenle la cara. ¿Por qué les pido que observen esa carita? Porque cuando yo les cuente la verdadera historia, y ustedes la van a seguir viendo ella mañana, quizás en otros programas, aunque yo creo que con lo que les voy a decir, no la van a invitar a otros programas, porque van a tener que preguntarle, y ella no puede hablar de este tema. Porque si lo comenta, muchas personas se tienen que ir detenidos, tienen que ir a un tribunal, tienen que haber despidos, y es por eso que les voy a contar esta historia, para que se tomen cartas en el asunto, porque a la gerencia del canal, a la dirección general, se lo están ocultando. Entonces, yo pienso que llegamos a ribetes y a un nivel de violencia tan grave, que la justicia tiene que tomar parte de esto. ¿Por qué? Ya voy a entenderlo, pero la cantidad de caritas que hay detrás, no la logro entender con esta historia. Tanta gente involucrada. Así es. ¿Por qué? Porque estos son los muchachos que ustedes están viendo aquí, son los que están participando en este reality. Y hay... Aquí está la... Catibodis. Catibodis, que la mojarca solita, porque todo este grupo... Falta la... ¿Dónde está la peruana? Angie. ¿Está ahí en el medio? Ahí está. Está acá. Están solitos ellos. Angie y Catibodis. Exactamente. Lo vamos a sacar aquí separadito. Ya. Todo dirigido, obviamente, por Pamela Díaz, que le hacen caso en todo. Entonces, todo este sector es un sector de bullying hacia estas dos personas que han sufrido bastante. Dos, cuatro, siete... Pero el bullying, ella, si ustedes se fijan, ella lo han tomado por mucho tiempo. Sí, siete. Y ella decide renunciar ahora. Mmm, qué raro, ¿cierto? Y si es por bullying, ¿por qué no se fue la peruana? Que también le han hecho bullying. Exactamente. Ya. Entonces, pasó algo que va más allá del bullying. Entonces, vamos a dejar aquí un poquito la peruana porque ella se quedó solita ahora, porque ella renunció. Entonces, ¿les cuento la historia? Dale, dale, dale. Estamos listos. ¿Dónde está la colombiana? Ahí está, Pilar Ruiz. Pilar Ruiz. Pilar Ruiz, dos y media de la mañana, después que comieron, usted vieron las imágenes de una pelea. Esa pelea que ustedes vieron está editada, cortada, para que ustedes no vean lo que yo les voy a contar ahora. Se ve en el video cuando ella le tira basura en la cabeza a ella mientras dormía a las dos y media de la mañana. Estaba durmiendo, Cati Ruiz. Claro. Ella se despierta. El video que usted está hablando, lo que le muestra Canal 3. La golpea, ¿cierto? Tiene un manotazo. Cati. Cati. A Pilar. Para defenderse, claro, porque ella no sabía. Ella incluso pregunta, ¿quién fue? Y dice, yo fui, le dice Pilar Ruiz, yo fui la que te tiró la basura. Y le pega un cachuchazo, lo que usted vio en Canal 13, la agrede y Pilar Ruiz la toma del pelo, corta la imagen y se ve cuando ambas se separan cada uno para su lado. Y al otro día sale la renuncia, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes están viendo, esto está desfasado, esto lleva tiempo grabado. ¿Cierto? Una semana, una semana y media llegan de desfasado. Perdón. Viene Pilar, le tira basura. Eso es lo que salió solamente en pantalla. Yo no lo veo, por eso pregunto, porque también hay mucha gente que nos está viendo y que no ve el real. Sí. Entonces, perdón. Ella está durmiendo, Cati, le tiran basura encima, despierta, dice, ¿quién fue? Pilar Ruiz se acerca y dice, yo fui. Exacto. Y ella viene y le manda un... Una cachetada. Una cachetada. Y luego, como que se van a las manos, eso se edita. Se toman el pelo, claro, del pelo. Claro, y después ya se van a los están separando. Exactamente. O sea, tú nos vas a contar lo que pasó aquí entre medio. Exactamente. Entre que se agarraron del pelo hasta que se separaron. Exactamente. Ahí hay una historia que no conocemos. Exactamente. Por eso yo les voy a explicar por qué, porque obviamente tiene que haber una investigación de la fiscalía, unas querellas, tanto civiles como criminales, por qué tiene que tomarse un fiscal en la investigación, tiene que ser gente detenida. Ahora, si son ellas dos, perdona que te interrumpa con esto, que siguen sin entender, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis personas más. ¿Qué tienen que ver estos dieciséis gallos en esta pelea de fieras, de gatas? Interesante, porque cuando está la pelea, la pelea la cortaron. La pelea siguió con golpes, manotazos, rasguños. ¿Ellas dos? Ellas dos. Pero la víctima, Katy. Ah, se agarraron así... Ya en el piso, ¿cierto?, en posición fetal. ¿Por qué se coloca en posición fetal? Porque empieza a recibir los golpes de todo este grupo de gente que ustedes ven aquí. Perdón, para un poquito, para un poquito. Tú me dices que en la pelea de ella cae el piso y todos ellos, incluyendo a... Gritando, gritando... ¿Este amigo de ella? Exactamente, bueno. Pero ahí, espérate, los hombres, vamos a sacar los hombres de aquí. Los hombres, nadie se metió a defender ni hacer nada todavía, cuando parte la pelea. Las mujeres... De ella, de Vilma, yo no sé. Pero las que empiezan y que dicen que Pamela gritaba, péguele, péguele, péguele. Y ella, en estado de shock, no recuerda lo que le está pasando. Se queda en posición fetal, empieza a recibir los golpes, patadas en la cara, patadas en el piso. En el piso. Exactamente. Comienza a ser golpeada por todas las muchachas. Ningún hombre se mete todavía. ¿Pero estaban ahí? Estaban ahí, por supuesto. Tratan de separarlas. Ya se mete Carlos a protegerla a ella, a separarla, a sacarla. Y Rodrigo Wainwright a protegerla a ella. Ya a separarla, no a protegerla, porque ya le habían llegado una paliza grande. Así como ya llevamos... Vuelvo a insistir. Katy Boddy ya estaba en estado de shock, no se recuerda de los hechos. La cinta sí la tiene Canal 13, por lo cual va a estar linda que la presenten en tribunales, la original. La cinta original, la que no fue editada. Claro. Entonces, al estar recibiendo los golpes, lo que cuentan las fuentes, los testigos que estaban presentes, es que ella agarra un vaso. ¿Pilar? Claro, que agarra un vaso para tirárselo. Se le cae al piso el vaso. ¿Sabes lo que hace esta muchachita, la colombiana? Pesca un vidrio cuando se le rompe el vaso y trata de cortar a esta muchacha en su rostro. Espérame, espérame, espérame un segundo. Sí. Yo no quiero ponerte en el juicio lo que tú estás diciendo. Yo tengo mucho respeto por tu nivel de investigación, a punto de tener el contrato de Katy Boddy aquí en Poder. Es que estás investigando con fuentes cercanas. Conozco a Pilar Ruiz, porque trabajó con nosotros en Así Somos. Ha estado en este programa, también invita. Me parece una persona de armas tomar y tiene la película clara, pero no sé hasta qué punto puede a Pilar Ruiz agarrar un vidrio y pretender cortar la cara de otra persona dentro de un reality. A ese nivel, porque eso ya es. La atención que se hayan agarrado golpes, se hayan tirado al pelo. Incluso tiene pelos... Uno podría entender una pelea. Uno podría entender una pelea. No la justifico, pero la podría entender. Pero de ahí a tomar un vidrio y pretender... En el calor de una pelea, cuando tú estás peleando, ya le arrancó un mechón, bastantes pelos, le sacó bastantes pelos a Katy Boddy. Víctor, tomar un vidrio y pretender marcar a la otra persona. Por eso, ahí se meten todo ya separado, para que no se corten ninguna de las dos, a proteger ambas. El nivel de estrés tiene que ser muy alto dentro de... Como para reaccionar de esa manera, ¿no? Bueno, por eso... No sé si tenemos la imagen cuando ella está hablando. Esa es la carita. Es el rostro de ella, porque ella no puede hablar nada. Y le preguntan, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que...? Entonces ella dice en su mente, a mí no me importa... Lo que comentan las gentes cercanas. Dice, a mí no me importa que estén hablando de esto. Ya superó tanto el bullying, la golpiza, que esa es la prioridad. Pero la humillación, no solamente queda ahí en esa pelea, sino que esto continúa. Hay rajuño, patadas... Ya a las tres de la mañana entra la producción. Después ya se mete la gente de producción, solamente tres personas. Y se llevan a Katy Bodis a dormir a un área de producción. Para que no duerma esa noche con todas estas personas. Con la seguridad. Exactamente. Perdón. Tampoco logro entender cómo es posible que una pelea se arranque tanto de... Se salga tanto de madre, como para tirar a una mujer al piso, que seis mujeres la golpeen en el piso y que nadie haga nada. Que solo después de un rato... Ella no recuerda las personas que la golpearon, pero los testigos dicen que fueron la mayoría de las mujeres y que solamente escuchaba la voz de Pamela Díaz diciendo, péguele más, péguele más. Pero eso es como en la cárcel, es como cuando uno ve la historia de la pérdida. Exactamente. Por eso te lo dije, que el nivel era muy bajo. Y los hombres del grupo... Yo hasta donde entiendo, este señor era amigo. Era. Pareja habían sido. Cercaron a su familia. Andaban siempre cerca. ¿Cómo no iban a reaccionar de inmediato ante la pelea? Esperar a que estén en el piso. Son jóvenes. Están con cámaras. Ellos creen que están en este tremendo show. Están esperando los cheques. Y el famoso contratito que les dice que si hablan, que si se meten en pelea pueden ser perjudicados. Entonces los que... Algunos se metieron y todo en la mala. Todos pegándole a esta muchacha. Y aquí viene la parte que más me molesta, me emputece. No sé cómo es la palabra que decir. La parte de la impotencia. ¿Se la lleva la producción a dormir a otro lado? A Katy Bois. Exactamente. Entonces me gustaría que ahí los gerentes de Canal 13, los ejecutivos, le preguntaran a los de producción. Ah, tráiganme el informe médico. Si hubo una agresión con golpes, patadas, rasguños, combos, arrancó el pelo, yo como gerente diría, ok, el señor Gutiérrez comentó esto, tráiganme el informe médico. Constitución de lesiones y eso. Claro. No hubo constatación, o sea, no se fue a constatar lesiones y ella pidió un doctor. Katy Bois. Pidió un médico para ser atendida. Y le dijeron, si llamamos al médico, va a haber una alerta, no es para tanto, y esto queda aquí entre nosotros, si no, no te van a pagar el contrato. Y ella también, para que no este nivel de pelea no se sepa, que le perjudique su imagen, la convence, en esto se puede enterar la prensa, va a quedar súper feo, tiene el doctor derecho a ir a una comisaría y decir, esto es grave, tiene que haber lesión y esto tiene que hacerse una denuncia en un tribunal. La ocultaron a ella una semana, sin que tuviera acceso a las personas que ella quería ver. Y aquí hay algo que ocurre a veces en los reality, que te sacan de circulación, para que no te pille la prensa, para que no se fuiste eliminado, para que no se filtre. Claro, entonces el lavado cerebro que le dan durante esa semana, preparándola para que saliera, traen un psicólogo, no un médico. Entonces, yo me gustaría que el psicólogo, leer el informe del psicólogo, que ese psicólogo, que si es profesional, que lo haga público y que hable de las lesiones que recibió, de las cuales es testigo. O que escuche a su paciente y que le diga, bueno, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, pero imagino que él también, no es médico, ¿cómo se le llama a los psicólogos? Un especialista, ¿no? Me imagino que tendría que hacer una denuncia. Pero, si la hizo, yo no sé dónde está, porque no veo ninguna investigación en fiscalía, no veo que nadie ha tomado el caso, no hay detenidos, no se ha requerido que Canal 3 entregue la cinta, donde están todos estos hechos, que ustedes los vieron sin editar. Entonces, ella no pudo, para mí, todo lo más grave, aparte de Eduardo de la golpiza, que no le den, aunque ella pida a un médico, no se lo traen y no la dejan ver un doctor. La atención médica, exactamente. Yo me estaba acordando del caso de Ripeti contra Chilling, donde... Ripeti contra Chilling en tribunales. Ah, en tribunales. En tribunales, porque él presenta una acción judicial, justamente, contra Pablo Chilling, y él también nos relataba acá cómo también se le había negado asistencia médica en algún minuto, y había sido, de acuerdo a sus palabras, discriminado. Tratan de tapar. Sería un escenario parecido, claro. Que no se enteren los gerentes, que no se enteren la gente, que no se enteren la prensa, tapa esta cuestión, vaya a quedar mal en imagen. Pero es como mafia de cárcel esto. Pero hoy en día, hoy en día, es muy difícil pretender ocultar algo de esta naturaleza, porque tarde o temprano se filtra, más independientemente de que haya un contrato, cosas se saben igual. Hoy en día vivimos en una sociedad que tiene más acceso a la información, y es más difícil para los estamentos oficiales decir una verdad oficial incuestionable, que sería lo que tú, a través de tu investigación, estás cuestionando justamente. Entonces, ¿para qué lo siguen haciendo si se vas a ver igual? ¿Por qué no actúan de forma honesta, transparente? Pero es el contrato. Una pelea, se salió de las manos. No, está bien. Tienen miedo. Una pelea, se salió de las manos, pero tienen miedo a qué? ¿A qué? De que, como esto no hubo, que alguien salió mal, que está en una clínica, y que el gerente diga, pero ¿por qué no la están protegiendo ante la prensa? Y todo el mundo trata de tapar, porque los reality están dando mucho rating, están dando mucho dinero. Mucho dinero. Si no están a todos detenidos, o los tienen que castigar a todos por agresiones, como dice bien el contrato, que aquí han eliminado y tienen que pagar una multa de casi 30 millones de pesos, entonces acaba el reality. La imagen de Canal 13, la imagen de la producción, la imagen de los rostros que quedan todos como agresores. Entonces, ese es el temor que es como en las cárceles cuando se golpean y llega el gendarme y dice, ¿qué pasó aquí? Nada, mi gendarme, yo me resbalé nomás y aquí no pasó nada. Oye, y ahí... Ese es el perfil de la conducta. Hubo equipos de producción que intervinieran en esta disputa. Tres personas de producción. Tres personas, que son las personas que dicen, esto queda aquí, no hay médico, aquí no... Y hay, sin embargo, otras personas de producción que son las que me han hecho llegar la información, que están preocupados, dice, esto ya pasó a otro nivel y... Es una pena, a mí me da pena ver a esta muchachita en los programas de televisión sin poder hablar. Ustedes la ven impotente, que tiene que sentarse esperando su cheque, que ya te va a llegar, que ya te va a llegar, que hay otro programa, te podemos prometer algo, uno te cierra las puertas con este canal. Y eso no es la gerencia, esa no es la dirección general de Canal 13. Eso lo hace un ignorante que está tratando de tapar esto para proteger su trabajo. Entonces, eso es lo grave. Ahora, si esto es como tú señalas, primero, ¿por qué en la imagen de la mañana no se aprecian en ella signos evidentes de la golpiza? Y segundo, ¿por qué simplemente no los demanda? Es la pregunta que yo estoy haciendo y es por miedo al contrato, porque lee el contrato y si usted no puede hablar, no puede dar entrevistas, si no, no se le paga. Pero supongo que jurídicamente habrá algún miedo superior. Claro, porque aquí ya pasamos a otro tema. Es como... Imagínate como que maten a una persona. No, no digan nada, oculten el cuerpo para que no se sepa. Yo no sé hasta cuándo me llegar con este tema a los realities, porque el nivel ya es... es una agresividad bastante grande, aparte del bullying, que también es un daño psicológico muy grave. Pero imagínense ahora que ella no pueda hablar. Que ella no pueda hablar. No puede decir nada, no puede reconocer nada, pero yo pienso que sí, que debería contratar a un abogado y el abogado a pelear el contratito y ganar el 13. No suspenderle el pago y que vaya a tribunales. Es una jovencita que se metió a este reality pensando en otra cosa, no en qué le iban a sacar la cresta, entre varias personas que iba a ser agredida en posición fetal en el piso mientras todo recibía patadas, golpes, puños, rasguños y casi con un corte en la cara de vidrio que me parece gravísimo. Ahora, tú añades también que esto ha sido orquestado por Pamela Díaz. Muchos han venido hablando de la actitud que ha tenido Pamela Díaz. De hecho, en Twitter algunos han utilizado... De hecho, mira, ahí está. Tú no puedes culpar a Pamela Díaz de que aunque orquieste, los pelotudos le sigan la onda y vayan todos a pegarle a una persona. A mí me pueden decir pégale a una persona y yo no lo voy a hacer. Pero mira, quiero mostrar esto acá. Hay sitios en Twitter donde hablan de fuera Pamela Díaz. Acá, aquí abajo, fuera Pamela Díaz. Stop. Y se han venido usando el hashtag fuera Pamela Díaz y todo lo demás. Hay, efectivamente, una imagen de Pamela Díaz que parece que se ha venido destruyendo y ha venido primando una cosa como violenta. Ahí estamos viendo algunos Twitter a no Pamela Díaz, con el gato no Pamela Díaz. Y yo voy leyendo acá en nuestra cuenta de Twitter lo que nos viene llegando. Gato Bildoritas de Gutiérrez en Mentira Red revela que Katy Boddy salió de pareja perfecta tras sufrir golpiza brutal de las mujeres. Pamela Díaz, tu people te va a dar la espalda por violenta, dice Marcelo Araya. Marcelo Araya, justo. Dice por acá Malva Aron. Katy Boddy solo demuestra ocaguinera que pueden ser algunas mujeres. Ella es una vergüenza para nuestro género. Cintia Hernández dice Katy Boddy está bastante grandecita para defenderse sola. Eso no es bullying. Porque ella sí puede defenderse. Se hace la víctima. Por acá, también dice Escio, guión bajo Eduardo, dice los hombres de ese reality son mierda. Cómo no ayudar a una mujer y esas señoritas también lo son. Pamela Díaz, tu gente no existe. María José Parra dice Pamela Fiera habría liderado brutal golpiza a Katy Boddy se empagueja perfecta. Información de Twitter News. Muchos... Hay... Perdón, perdón. Algunos ponen en... Preguntan la validez de tus fuentes para esta investigación. En los años que llevo haciendo esto pueden llamarme como ustedes quieran en su casa o sea, acusarme de lo que ustedes quieran. Nunca he sido desmentido. Me han demandado. Es una forma de intimidar. Pero nunca he sido desmentido. Nunca han podido probar que yo dije algo que era falso. Nunca. He hecho temas de derechos humanos. Han caído generales a la cárcel. Y si yo hubiese equivocado no estarían en la cárcel no hubieran sido procesados ni condenados. Entonces... Y también he hecho temas en otros países de políticos. He liderado investigaciones del robo del computador del mob conjuntamente con la jueza Clara Charansky el caso del curatato. He liderado otras investigaciones junto a jueces que ustedes no lo saben. Entonces no me voy a caer ahora en mi carrera a los 48 años de edad con tantos años de circo como dicen acá en Chile por un famoso reality. Yo no me meto tanto en los realities de opinar porque no los veo. Pero cuando hay una denuncia de estas y se tapan este tipo de cosas para no ir a tribunales para que los gerentes no se entienden porque nos pueden echar y el rating. Entonces está bien que se hagan algunos temas por el rating pero no este nivel de entre varias personas golpear a una joven sin control están todos descontrolados en un reality donde existe el call donde se puede hacer lo que quieran adentro y que después encima tapen como en una cárcel que esto se tapa y cuando una mujer pide un médico se lo nieguen porque si no, no te vamos a pagar tu chequecito porque si no, vas a perder tu imagen que va a decir la gente de ti que te agarraste a combo y no puedes perjudicar todas estas carreras porque la vida tiene mucha vuelta todo ese lado de cerebro que hacen los productores y que intimidan a estas muchachitas que creen que este es el único camino de poder tener vida o ganar un montón de dinero. Carla Rebollido pregunta ¿Por qué no tiene monetones ni nada? Estuvo esto hace una semana los golpes pueden recibirlo en el cuerpo ahora un fiscal puede comprobar eso está maquilladita y estuvo una semana fuera y más encima el desfase de otra semana más y les doy otra 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 otro datito el matinal de chilevisión de perdón de canal 13 tenía órdenes y la autoridad para decir empiecen a hacer bolsa Pamela Díaz ¿como? 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 el matinal de canal 13 le dieron carta blanca por si quieren decir a lo largo de Pamela Díaz adelante perdón hagamos una aclaración sepa usted que en general en la televisión hay algo que se utiliza bastante y se respeta tiene cierta lógica por ejemplo nosotros somos los dueños del reality viene saliendo Víctor Gutiérrez ¿está Víctor Gutiérrez acá con nosotros? no vayan a destruir a Víctor Gutiérrez porque mal que mal es un producto de la casa hay que cuidarlo hay que protegerlo entonces trátenlo con cierto cariño sin embargo tú me dices que en esta oportunidad si se les da carta abierta a los panelistas del matinal de canal 13 para que hable libremente lo que implica destruir eventualmente la figura de Pamela Díaz siendo que está participando aún dentro del reality claro y en otros programas de canal 13 les dicen ustedes no van a hablar mal ni nada de Pamela Díaz no pueden tocar Pamela Díaz hay otras órdenes para otros programas cada editor cada productor ejecutivo toma lo que le sirva pero como quien da esa orden hay una orden canal supongo que indica hay que proteger a nuestros rostros Pamela Díaz si bien es de mega tiene hoy por hoy una relación contractual con canal 13 entonces ¿por qué para un programa sí y para otro programa no? no hay una lógica no, parece que no parece que los ejecutivos no están entendiendo lo que está ocurriendo por eso yo me ofrezco si quieren tomarse un café o mejor pidan la cinta pidan hablar con un productor porque no les mienta pidan la cinta pidan el examen médico o si es que no la han borrado y júntense también cítenla sin los productores para que no la intimiden y si a usted le dicen a la muchacha cuéntame la verdad nadie te va a cancelar tu contrato cuéntame la verdad y si ella le dan esa confianza ella les va a contar toda esta historia la verdadera historia pero para evitar cosas más graves pero yo pienso que ella necesita un abogado demandar a las personas que le agredieron a las personas que le prohibieron ver un médico a las personas que no la rescataron y que se haga una investigación y que reciba las acciones correspondientes aunque terminen todos firmando si en este país nadie se va a la cárcel solamente la gente bajo recursos la gente humilde los que no tienen un apellido de televisión o político se van para la cárcel pero aunque vayan a firmar cosa que todos los meses cuando vayan a firmar se recuerden del acto que cometieron porque si esto ocurre en otro trabajo imagino que todos sean para dentro presos porque además yo entiendo que la cláusula de confidencialidad de acuerdo a lo que estaba leyendo en el contrato es que nos vaya nos de entrevistas dice aquí perdón lo voy a repetir el participante es el punto quince es el punto cuarto del contrato que tenemos acá el contrato que firmó Katy Bodis y dice aquí cuarto participaciones y limitaciones el participante no podrá intervenir en programas de televisión radio entrevistas y o participar o intervenir en productos mediáticos en general que no sean de canal 13 o autorizados previamente por la gerencia de producción de este durante el periodo que medie desde la fecha hasta 30 días corridos contados desde que deje de participar en el programa con todo ni durante ese periodo ni con posterioridad el participante podrá narrar aspectos de su participación en el programa una vez acaecida la salida del participante del reality este tendrá la obligación de asistir sin necesidad de y ahí empieza a hablar de otra cosa pero ahí está el punto que dice que no puede hablar una cosa es no hablar públicamente es decir no dar entrevistas no venir a mentir la verdadera no hablar con la prensa escrita no ir a la radio y otra muy distinta es no ir a tribunales de justicia y decir oye yo no puedo hablar de esto públicamente pero como cualquier acción judicial esto lo podemos mantener en el ámbito de lo privado exactamente y yo para esta investigación he hablado con casi 5 personas no aquí no una persona que ay te quiero contar una cosa del entorno del reality del entorno del reality del entorno del canal 13 del entorno a ella y este contrato yo que ella lo rompo me voy donde mi abogado y le digo comencemos las denuncias y por ese chequecito no debería preocuparse porque primero está su dignidad y de parar de que esto ocurra en Chile porque todo el gobierno todas las campañas que el gobierno con esfuerzo está tratando de hablar contra el bullying para que las niñitas no hagan esto en los colegios para que la típica popular no agrupe a gente contra la más débil para los que hay familia en todos los colegios todos los padres de Chile estamos educando y en un programa de televisión ocurren estas cosas y tapándole a la gerencia para que los gerentes no se enteren de esto me parece horrendo de bajo nivel podría invocar que antes de que ella hable el contrato ya fue violado producto de la agresión que ella sufrió gana esto en cualquier tribunal y que no recibió la ayuda porque ahí dice que aquel que participe en un acto de agresión será eliminado el reality y de acuerdo a lo que tú lo señalas las personas están ahí en postre la transparencia porque si bien tú has hecho la investigación y yo insisto respeto mucho el trabajo periodista que tú haces porque como lo acabas de decir no te va a estar tirando por la borda lo que has hecho por una cuestión de otra índole un Reddit pero en post de la transparencia en post de la imagen de las involucradas de Pamela Díaz por ejemplo que quizás es la que tiene más que perder en todo este grupo en términos de imagen en post de la dignidad de todos los involucrados en la supuesta golpiza a Katy Bodis en el piso mientras ella estaba en procesión fetal situación que la obligó a salir de reality que es lo que tú has investigado porque ella dice ya no aguanto más con esta golpiza me voy por lo mismo debería ser investigado y ser conocido porque hay un tema que se va a quedar en el ámbito de la especulación y de la oscuridad en lo civilino en lo oculto claro bueno pero imagínate aquí hay una pregunta para el público para que digan tiene razón Gutiérrez en el contrato dice que ellos no pueden llegar y renunciar me voy porque me están haciendo bullying me aburrí me siento que me molestan todo el día el contrato dice que tiene que pagar cerca de 34 millones de pesos si se quiere ir antes de tiempo y no les da a usted algo que pensar el hecho que ella diga me voy y va a todos los canales de televisión le siguen pagando su chequecito va a los programas de Canal 13 y todo el mundo súper bien ella renuncia y Canal 13 calladito la producción no dice nada y no le están diciendo uno llegar y partir e irse del programa que sabe la producción porque yo le estoy contando es un arreglo entre los dos esto llega aquí tú no hagas ninguna denuncia no te pusimos médico no te ayudamos en nada pero no hagas nada y te llamo a todos los programas de televisión recibes tu chequecito y eso es lo que yo le critico a esta niñita de Katy Bodis no puede ser Katy que por un cheque por un dinero que igual te lo van a pagar que tú tengas te quieras reservar por una famosa carrera de televisión pero tiene miedo por eso pero yo a esta niñita Pamela Díaz yo la quiero mucho he trabajado con ella la estimo mucho no es una desconocida es una persona donde me veo conversamos nos reímos mucho nos mandamos mensajitos yo la encuentro muy simpática entonces me gustaría saber qué es lo que está pasando que esas imágenes lleguen al fiscal que puede hacerlo incluso a través de oficio no necesita que ella vaya a presentar la denuncia imagino que alguien puede tomar cartas en el asunto sin que exista incluso una denuncia pero estoy seguro por las fuentes que tengo que la dirección general de Canal 13 el directorio y hasta el dueño de Canal 13 no tiene idea lo que yo le estoy conversando porque me imagino que es el día que se enteran que ahora que lo estamos conversando si van a tomar cartas en el asunto le van a respetar el cheque a esta niña llévenla a un médico urgente que le revise cómo está su cuerpo con radiografía que se contate todas las lesiones que recibió mándenle un psiquiatra que le ayude a superar no solamente el bullying sino la golpiza de la que recibió mira vamos a hacer lo siguiente como esto es una cuestión que a mucha gente le interesa porque la farándula a nadie le interesa pero todos lo ven no es que esto ya es más que farándula más que farándula estamos cruzando el CERNAM tiene que meterse la ministra del trabajo tiene que meterse por el contrato aquí todos tienen que participar quiero darle la oportunidad a la gente a nosotros siempre nos ha interesado la opinión de ustedes así que le quiero dar la oportunidad a usted para que también se manifieste esta noche voy a leer los twitter ¿habrá posibilidad de hacerlo por teléfono? ¿se podrá? ¿se puede hacer por teléfono? dígame que sí perfecto ¿sí? ¿seguro? perfecto ok lo vamos a hacer vamos a abrir sus opiniones ya veámoslo ¿tenemos llamados? ya Margot de Panguipulli nos llama buenas noches Margot ¿estaba ahí Margot? ¿habrá sido víctima de un acto de violencia? mientras tanto yo miro twitter dice Jaime Mestica va a quedar la caga ¿qué dirá el canal por el bullying que pasó y ocultaron? se me cayó del pedestal la Pamela Díaz Elizabeth Pradenas dice todo calza pollo Luis Luis Muñoz no hay que arragar si pues no nos fijimos solamente en Pamela Díaz de los productores que nos ayudaron por eso es bueno por eso decía yo que es importante que se investigue porque aquí tenemos 2, 4, 6 chiquillas la Cristel no se que ni ya la Pamela la brasileña pero quizás hay alguna que no participó quizás alguno de estos hombres si participó porque hasta ahora están quedando como unos cobardes y bastante hipócritas dice aquí Yesenia Orellana yo no sé si estaría tan mal psicológicamente no me estaría exponiendo a los programas de televisión digamos que ella por contratos tiene que ir no es que haya ido por gusto Yesenia por contratos tiene que participar de los huevos y siempre que no te vamos a pagar no te vamos a pagar Jorge Gustavo ahora tiene pega la ministra de Cernan y la ministra del trabajo también Evelyn Matei porque también tiene que revisar estos contratos y que cuando incluyan golpes que tengan derecho a salirse del contrato y que reciben más protección confío en Evelyn Matei también confío a la ministra de Cernan que tienen que participar e investigar este caso dice aquí Claudia Flores la Cati no renunció la echaron por pelear con Pilar y aparte a ella le encanta el dinero Claudia Flores parece no cachó para donde lo que estábamos hablando pero está bien es lo que ha venido diciendo Víctor justamente pero ella habría sido víctima no la victimaria porque claro una cosa es estar involucrada ella también la otra golpeó pero después se le subieron todo y todo el mundo golpeándola en el piso eso ya no es que perfecto si a ella le tiran basura como tú has relatado a ella le tiran basura ella pregunta quién fue viene Pilar y le pone un mangazo está bien pero quién está iniciando todo esto es un acto violento también que le tiran basura y si la otra con la manito como salió es con una pala una pala donde recoge la basura se la tiran arriba de la cabeza si tú me vienes me tiras la basura a mí y yo te pongo un mangazo claro y luego vienen los demás está bien que a mí me echen porque yo te reaccioné de forma violenta y el contrato dice que no lo puedo hacer pero lo otro también lo tienen que echar y entiendo que no lo pero observa la multa lo que se hizo cuando le contaron a todo Chile esta historia es la multa que la colombiana recibe por la golpiza y por todo recibe una multa y la víctima la dejan ir y sin embargo la pregunta que vuelvo a hacer háganse esta pregunta y por qué no fue sancionada Katy Bodis y también participó una pelea porque esa es la pomada que están vendiendo se agarraron a golpes una es sancionada y la otra no tenemos ya llamadas telefónicas al 385 41 50 385 41 50 Abigail nos llama Abigail, buenas noches hola, buenas noches ¿de dónde nos llamas? estoy llamando acá de Recoleta de Recoleta ¿qué te parece esto que ha venido contando Víctor esta noche? mira, realmente yo en los reality no soy muy simpática con los reality porque se está perdiendo mucho la parte humana es una carnicería realmente una carnicería a la que estamos llegando porque estamos porque estamos educando a gente que ve los reality y ya vamos a ver una destrucción total como yo estoy viendo en este momento como estoy escuchando a Víctor perfecto Abigail mucha pena te juro que sí muchas gracias Abigail Abigail decía algo así como que estamos educando y todo lo demás yo creo que ahí también uno como o sea los papás supongo alguien te tendrá que ser responsable de lo que ve sus hijos tenemos otro llamado permíteme un segundo aló aló cuál es tu nombre marianela marianela de dónde nos llamas estoy llamando le ñuñoa le ñuñoa qué te parece todo esto mira yo no tengo tiempo de ver reality en realidad no los veo siempre me entero por tu programa que me encanta que corro para verlo me gusta mucho y hoy estoy escuchando esto lo que está comentando este caballero Víctor Gutiérrez yo sé de muchas cosas que de repente he escuchado en el programa y él es creíble pero mira esto yo creo que está enseñando a nuestra juventud a ser cada día peor o sea fijarse en cosas que realmente no tienen pie ni cabeza no estamos entregando nada de educación en la televisión estamos entregándoles basura perfecto muchas gracias en virtud del tiempo para que muchas personas más puedan opinar agradezco a la amiga que nos había llamado recién el teléfono está ahí abajo lo van a poner póngalo ahí por favor el teléfono para que la gente pueda acceder 3-8-5-41-50 tenemos otro llamado buenas noches aló buenas noches aló aló su nombre señor Felipe Felipe ¿de dónde nos llama? de Concepción ¿de? Concepción Concepción Felipe ¿qué te parece todo esto? bueno yo igual he visto el esto reality y encuentro que bueno la idea de la PC la gente juzga un poco a la persona conociéndola súper poco entonces acá se formó un un grupo en contra de la señorita cativo y encuentro que empezaron a atacarla por muchas cosas por lo tanto lo que dice ahí Víctor Gutiérrez es sumamente la verdad o sea la persona fue atacada y de ir a eso fue que renunció al programa por lo tanto si tiene que empezar alguna acción por por temas de contrato o por temas de de maltrato que sufrió ella yo creo que tiene todo su derecho claro tiene todo su derecho es verdad lo que dice el amigo González muchas gracias por llamarnos tenemos uno más otro más buenas noches buenas noches su nombre Pamela ah Pamela Pamela ¿de dónde nos llamas? de San Bernardo de San Bernardo Pamela ¿tu opinión? Pamela de San Bernardo ¿cuál es tu opinión? mire mi opinión estoy de acuerdo con usted aquí con Víctor Gutiérrez vi el programa yo de la mañana cuando estaba Katy o sea de todo lo que le preguntaban ella lo que dio esa cara de pena me daba lástima como mujer porque ella que como que quería decir expresar algo pero a la final quédate callar porque no puedes hablar y es una vergüenza para todos los jóvenes y sobre todo una mujer como la mamá de la día hasta el momento me caía bien de que tiene un hijo está enseñándole a sus hijos hacer bullying hacer o sea maltrato con sus compañeros entonces ¿qué ejemplo están dando? perfecto muchas gracias opiniones de la gente que nos contactan con nosotros Eduardo hay 524 denuncias eh contra este reality en el Consejo Nacional de Televisión 524 sí ahora lo pueden llenar de denuncia y todo pero no se puede impedir su transmisión y yo creo que tampoco podemos empezar a hablar de censura yo no estoy hablando de eso estoy diciendo que normalmente cuando alguien en un programa habla llega la denuncia dos denuncias aquí son 524 que la gente le está molestando yo vuelvo a insistir yo no aquí no estoy cuidando que Pamela Díaz yo no tomo 11 con ella la conozco y todo he trabajado con ella pero pienso que aquí hay más responsables yo la hago responsable a ella obviamente eh de esto eh más gente todavía las otras muchachas que participaron también hago responsable a estas productores que le dicen que no haga la denuncia eso es lo que a mí me que lo tienen todo tapado ni siquiera un médico ¿qué pasa si esta muchacha se hubiera puesto grave? ¿qué hace? ¿la escondemos? para que nadie se entere? hay muchas personas que a través de ti dicen ¿por qué no hablamos? un cativo y le repetimos algo que dijo Víctor desde un comienzo no puede por contrato referirse al tema y les doy un datito cuando ustedes le pregunten durante los próximos 30 días ¿sabe lo que ella va a decir? eh no voy a hablar al respecto pasados los 30 días si yo me llego a enterar que ella niega estos hechos saco mi cartita de ajo de la manga ¿tienes una cartita de ajo de la manga? siempre tengo una cartita de ajo de la manga porque ya estoy cansado de que empiezan yo nada que ver pero estos hechos son reales hay demasiados testigos o sea si viene a desmentir tú sacas la cartita exactamente perfecto está establecido así el hecho ha sido la primera historia de las potentes son dos historias que tiene Víctor con la que pido que por favor me imagino que no hay menor edad viendo televisión hasta ahora perdón mira ahí de hecho dice puede repetir la wincha porque la wincha va dando luces de lo que vamos a abordar a continuación dejamos atrás el tema y ahora ya viene Víctor Gutiérrez a quien ven ustedes ahí ay no yo mismo cuenta conflicto de conocido chico reality con trabajadora sexual no es un muchachito cualquiera de un reality que usted diga ah se espera no es noticia aquí la noticia no solamente cesa sino lo que ocurre esa noche y cuando vean al personaje van a reaccionar igual que yo porque a mí me dejó impactado es de los que uno espera claro que diga ok esa son las la imagen ustedes bien son la calle precisamente donde ocurrieron estos hechos la misma esquina nosotros grabamos hay un bastante vigilancia policial pero hay un escondite donde ellos donde ocurren estos hechos y y ahí ven ustedes todo ese tráfico que ocurre ahí en 10 de julio donde ocurrió en Santiago Centro por lo tanto al ocurrir la vía pública no está dentro de la esfera de la privacidad esto es al ser en la calle al ser en la vía pública se pierde esa licencia porque lo que usted haga en sus sábanas es cosa suya problema suyo a nadie le debería interesar pero como se está haciendo en la calle se pierde ese celo exactamente y aparte que ahí ocurre todo en esa esquina ustedes pasan familia esto el hecho ocurrió a las 5 de la mañana del jueves pasado mientras yo estaba aquí hablando del tema de Carla Guatero se acuerdan del negro piñera exactamente estábamos hablando aquí pero yo estaba comenzando a esa hora todo el hecho víctor tenemos más pilduritos también sí pero te vuelvo a insistir esto es lo más fuerte más fuerte que lo de Katy Boddy porque esto a mí me dejó impactado con la noticia porque todavía no lo puedo creer ok al regreso de la pausa Víctor Gutiérrez nos cuenta la segunda historia quién fue el chico reality que ha tenido este episodio lamentable con una trabajadora sexual igual lo va a contar Víctor Gutiérrez tenemos más pilduritas aprovecho para darles un saludo grande a todos aquellos que en todo el país nos están viendo en este instante a través de las pantallas de la red y informarles justamente a los hinchas de la U que ganó la U esta noche así que sigue en la copa subamericana hacemos una pausa clasifica el primero y ya continuamos te salvamos con los mejores planes cámbiate a claro 2,5 grados de alcohol y ahora muy baja en calorías leemos la cerveza diferente oye tengo aquí en mi poder estoy igual que era su programa del mediodía me llegó un material llegó Felipe me ha llegado un material una pildorita por favor señor director un pildor gráfica pero necesito que el sonido final sea con reverb así con power porque tiene mucho que ver con eso señor director póngale estamos jugando estamos jugando que fuerte Gutiérrez News voy ya 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 move you fucking monkey move you fucking monkey ah perdón 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 stop lo siguiente lo siguiente que vamos a ver a continuación es una pildorita que afecta a este señor pero por qué a Víctor qué es lo que pasa me dice ya 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 vamos vamos pero vamos y para qué me piden pildorita entonces este es un tema es un tema es un tema hombre no es un pildorita ya me da que arde viendo la pildorita que les quería mostrar el material que yo acabo de subir a Twitter yo lo disfruté ya segunda historia de la noche que no es pildorita es historia sí el jueves pasado cuando estamos en el programa comenzaron los hechos recién esto pasó si podemos ver imágenes en Santiago Centro en 10 de julio el sector Lira Raulí donde existe la prostitución pero una prostitución donde hay mucho travesti entonces ahí dice la franjita decía que un muchacho reality se habría involucrado con una con una trabajadora sexual claro pero en este caso era con un travesti o sea habría que poner trabajadora la última letra con una arroba que es cuando tú escribes te sirve para trabajador trabajador para el género claro perfecto y esto tiene que esto que vas a contar y relatar en este instante de esta trabajadora sexual ya que tú acabas de señalar sí y que involucra un chico reality es que parecía pero no era parecía pero no era o sea como dicen en la calle tenía freno de mano exactamente y él se ve involucrado porque pide ayuda a las 5 de la mañana pide ayuda a los vecinos gente que iba caminando porque le habían robado su celular claro entonces cuando la gente le preguntaba a la trabajadora decía no si fue otra persona yo no fui fue uno que le dicen el ecuatoriano que es una persona un travesti que está en ese sector que ha robado ya varios celulares y en este caso este muchacho del reality dice que le interesa recuperar su celular a lo que el travesti le dice que no lo va a volver llama a su propio teléfono ya se consigue otro teléfono que le prestan ahí la gente que estaba ahí en la noche le dice nosotros te vamos a ayudar y cuando le pide que recupera su teléfono el travesti contesta y le dice yo quiero 200 mil pesos y porque hubiera un programa de farándula si no hubiera un programa de farándula a contar todo esto a contar y a mostrar las fotografías que tiene en tu celular a lo que este muchacho reality accede diciendo si me interesa pagar eso pero no lo muestra que esto no se sepa eh pero no lo pudo recuperar el celular permíteme una cosa antes de conocer quién es la persona que eh está involucrada en este chico reality esto una pequeña reflexión esto pasa habitualmente con los chicos reality porque no es la primera vez que un chico reality una vez fuera de se vuelve loquillo y cae particularmente en este tipo de situaciones insisto aquí nosotros nos estamos predicando nos estamos desde una atalaya moral diciendo las cosas que se deben hacer cada quien es libre de hacer lo que estime conveniente con su cuerpo en tanto sea adulto pero como ocurre en la calle es un hecho y traten y traten de cuidarse porque los trabajadores que están en la calle eh los controles que hacen los controles policiales son de por antecedentes ya no están pidiendo el escarnet de salud ni nada entonces a mí me llamó la atención que este muchacho que puede tener la mujer que él quiera y vuelvo a repetir puede tener este muchacho la mujer que él quiere en Chile eh que caiga en esto caiga en esto con un travesti a las 5 de la mañana arriesgando su vida que ya lo asaltaron eh y otra travesti que diga si yo lo atendí pero yo no robé el celular lo robó el famoso ecuatoriano momento antes de antes del detalle vamos a ver una nota que habla justamente de otros casos similares donde chicos reality han caído justamente en estos y después damos el nombre y después tenemos que dar el nombre si por supuesto vamos ¿qué pasa con los ex chicos reality? una vez que ponen un pie fuera de la casa estudio que les da la fama que soñaron desde un tiempo a esta parte en nuestra televisión existe un nuevo giro el de haber sido parte de un programa de encierro y sobrevivir con esto en los medios ¿qué pasa cuando la notoriedad y las apariciones mediáticas desaparecen? ¿se crea una obsesión por salir en televisión y la decadencia da paso a protagonizar escándalos para llamar la atención? la farándula ha estado llena de escándalos de chicos reality que tras su participación y luego de que ganaron mucho dinero recorriendo Chile en eventos el tiempo les juega una mala pasada pues los dejan de llamar de programas de televisión y dejan de ser los invitados estelares de nuestra pantalla chica ¿qué pasa entonces? algunos se han alejado para siempre del mundo del espectáculo pero otros han caído en excesos incluso ante las cámaras protagonizando serios incidentes y polémicas que los han instalado en el banquillo de los acusados en nuestra farándula Edmundo Varas es uno de los ejemplos más palpables de lo que hablamos este joven que ganó amor ciego hoy está alejado de la pantalla pero pidiendo cada vez que puede una oportunidad para regresar a lo que lo apasiona la televisión para algunos una obsesión para otros la búsqueda de sus ideales Arturo Longton es otro ejemplo una vez que salió del primer reality donde salió a la luz su personalidad participó en un estelar de baile desde donde fue eliminado se retiró generando gran polémica al enojarse Uri 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 Rodrigo Valencia y Fabricio son otros de los tantos ejemplos de chicos reality a los cuales sus violentas personalidades le pasan la cuenta a pesar de estar presente en los medios día a día no pasa mucho tiempo para estar nuevamente en la portada de un diario gracias a su personalidad ¿Qué hace un chico reality cuando lo que más le gusta es la fama y no la logra recuperar? Hoy Víctor Gutiérrez cuenta detalles exclusivos de un personaje que se hizo conocido en un programa de encierro decadencia o no no usted decida la nota de Nachito Bob no termina con la frase más afortunada usted decida es lo peligrosa porque cuando yo obtengo esta información chequeada ultra requete chequeada y bien chequeada no le haría no llegaría y te daría una información así es por los hechos yo vuelvo a insistir él puede hacer lo que él quiera con su vida son las 5 de la mañana en ese sector en la calle plena prostitución le roban su celular él pide ayuda después las personas que lo ayudan lo van a dejar cercano a su casa que vive por el mismo sector donde iba a estar con su hermana incluso dejó un teléfono para recibir ayuda dijo que si alguien ubica mi celular pero el travesti que le robó dijo que no se le iba a volver y que quería dinero casi como una extorsión y a lo que este muchacho accedió quería pagar para recuperar su celular no le importaba tanto que el travesti hubiese dicho la información que haya delatado a la otra pareja al otro travesti sino que él quería recuperar su celular porque tenía cosas muy delicadas aclaremos algo que la gente este viene preguntando la esta chico real en cuestión aquí tenemos la foto si la foto de la persona y le vamos a dar el nombre el chico real en cuestión iba pasando por ahí y le roban el celular no nadie manda a las 5 de la mañana paseándose perfecto ya pero podría ser que hagamos el ejercicio que vio cerca fue al hospital de la católica no se mejor hagamos ese ejercicio va caminando se lo roban o él estuvo con un travesti y dentro de ese interín le roban el celular muy simple al no haber denuncia claro él sabe quien se lo robó tiene un testigo que es un travesti un tipo operado totalmente que parece mujer estoy hablando de una persona de baja estatura con los tacos altos se ve grande pero de baja estatura en tu caso en este caso parece rubia nariz respingada conocida en esa área y esta persona habla que ella no fue cuando está la gente prestandole ayuda sino que dice que es el ecuatoriano y cuando llaman al propio teléfono de este muchacho del reality que cuando dé el nombre van a quedar impactado igual que yo porque yo esperaba que cualquier otro muchachito pueda aparecer pero cuando yo les dé el nombre también me impactó mucho y el tipo le dice no te voy a volver el celular la pregunta es tal como hicimos varias preguntas en el caso exterior porque no hizo una denuncia si él ya sabe quién se lo robó porque no hizo su denuncia no fue a pedir ayuda a gente que lo puede llegar a hacer y encontrarle su celular no quiso dejar nada de constancia tú puedes ir caminando y decir oye vengo caminando por acá no tengo nada que temer y por último acúsame lo que sea pero yo quiero mi celular ya sé que me lo robó pero no hizo nada al respecto y estaba dispuesto a pagar 200 mil pesos que fue la extorsión por la que le estaban pidiendo el intercambio 200 mil pesos fue extorsionado por 200 mil con esos 200 lucas para reducir pero nunca no después el tipo colgó y ya no le contestó mal el teléfono finalmente el teléfono quedó en poder todavía está en las manos del ecuatoriano el ecuatoriano así le dicen a este travesti yo no sé todavía de quién habla Víctor Guterres porque ha guardado como 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 pocas veces con tanto cero la fotografía que tiene el nombre de la persona que es el nombre de la persona ni siquiera la reunión de pauta lo ha dicho solamente mi editor lo sabe el el punto acá y quiero insistir en eso porque he estado viendo algunos mensajes acá que dice qué importa con quién se meta si es un hombre una mujer un travesti por favor no caigan en la moralina quiero ser súper claro en eso y aquellos que vienen viendo nuestro programa lo saben mejor que nunca y mejor que nadie nosotros no somos un programa que predica con la mano no lo que usted haga nosotros somos aquí súper open mind lo que usted haga o deje de hacer su vida es un tema suyo usted que nos ve cada noche es un adulto y se debe comportar como tal si usted quiere hacer A, B o C usted sabrá lo que hace y usted sabrá quién le responde cierto en eso estamos absolutamente de acuerdo nosotros no predicamos no le decimos lo que debe o no debe hacer porque es una cuestión que la verdad todos los que trabajamos acá en la red en general nos carga como que no somos muy pro eso la idea es el el estado mental de este muchacho otro más que va saliendo de los reality este muchacho es uno muy conocido muy pero ultra muy querido por la gente no se trata de una persona que ustedes digan ah un real un muchacho realmente más de estos locos me dio pena al saber que él tenga que recurrir a eso cuando él puede estar con con la muchacha que él que él quiera eh puede conseguir desde la mujer la mujer más adulta hasta la más jovencita que todo todo el mundo lo ama todo el mundo lo quiere dame una pista porque como estoy igual que la gente en la casa estoy tratando de adivinar quién es en este rato porque trato de cerrar la fuente él ganó un reality ganó un reality ya perfecto se va achicando la lista ganó un reality y él ha demostrado que ha podido tener mujeres me preocupa porque ha tenido muchas mujeres a mí lo que me preocupa y aquí me pueden acusar de lo que ustedes quieran pero sí me preocupa que cuando veo muchachas de la televisión peleándose por él que yo sí es mi pareja que no es mi pareja me preocupa que nos estén cuidando porque si este jovencito eh nos está dando un buen ejemplo con esto porque son líderes de opinión los muchachitos lo siguen quieren ser como él y que nos estén cuidando su salud ni la salud de las parejas entonces una persona yo creo que un hombrecito le dice a sus parejas oye yo aparte de contigo salgo mucho también con travesti de 10 de julio entonces para no sé si queréis proteger hacer algo eso hay que tener mucho mucho cuidado y ahí sí que me tomo la palabra para decir que por lo menos yo creo que las parejas no tienen idea no tienen idea eh la opción que él quiera tomar pero también está arriesgando su vida asalto ahí hay puñaladas cuando nosotros fuimos a grabar esa imagen que ustedes ven nos agredieron hay una parte final que se ve que están agrediendo a la persona que fue a grabar en la noche que es precisamente Roberto Puz la misma persona que grabó en la comisaría que grabó ahora están tirando piedra sí conocido es que el ambiente ahí no es de los mejores que corre hay mucha delincuencia hay mucha droga nosotros grabamos esto imagínate a día y media de la noche esto es día y media once de la noche igual y a este muchacho a las cinco ya se están a las seis ya se están yendo todos los travestis y imagínate ya ahí tan desesperados querían querían robarse una camarita querían atacarnos entonces imagínate a pesar de haber presencia policial que lo están haciendo muy bien los muchachos de la comisaría correspondiente pero no pueden estar en toda la esquina no pueden cubrir toda la gente de la cuarta comisaría permíteme un un acabite la actitud que que toma este chico reality que se mete con el travesti es una actitud que como veíamos en la nota no es o sea ocurre ocurre esto tiene que ver porque salen un poco trastocados dentro del reality empiezan a experimentar no saben que se salen salen un poco perdidos porque se va repitiendo el patrón porque yo no sé si a todos nosotros en algún minuto nos ha dado ganas de ir a tontear ahí en lo personal jamás la verdad lo digo yo pienso yo pienso que se pueden hacer todas esas cosas se hacen en esa calle ustedes van a ver mercedes-ben audis de todas las clases sociales no va la gente solamente humilde van de todas las otras clases sociales entonces lo que ustedes tienen que hacer es solamente si alguien quiere recoger estos servicios hay páginas de internet usted llama se va al lugar de la persona y hay completamente seguridad y eso lo sabe todo el mundo y pero lo lo preocupante es que imagínate todos estos chicos que entran en un reality que después no reciben ayuda psiquiátrica que no sea una ruia psicológica que el canal los abandona ya terminó el contrato ahí está tu cheque hasta luego que te vaya muy bien si marcas rating te llamamos invitado a otro programa si no quedas fuera y estos muchachos de todo el país que lo vio ganar todo el país gritaba yo vi las imágenes cuando hoy ganó y todo el mundo celebraba todo el mundo lo aplaudía autógrafo entrevista y él no daba entrevista y junto a su novia y mi novia para allá y la novia para acá y de repente todo eso se acaba entonces estás arriesgando tu vida a las 5 de la mañana en un lugar de travesti donde te asaltan donde te roban donde son agresivos donde pescan botellas y te cortan donde ninguna persona hace denuncias y ¿sabe por qué ninguna persona hace denuncias? porque nos pueden decir oye, estaba con un travesti le pagué muy poco y la persona llegó y me pegó una puñalada y vengo a denunciarlo entonces nadie hace ese tipo de denuncias hay gente que viene llegando a la sintonía estoy notando a través de twitter a veces que se están descolgando del otro lado agradezco la sintonía por cierto y no entienden mucho de qué se trata esto no tiene nada que ver con la historia anterior de Cathy Bodis que señaló Víctor Gutiérrez donde relata la pelea donde Cathy Bodis estaba tirada en el piso puesta en posición fetal mientras era golpeada por el resto de las mujeres del reality y el silencio y las cláusulas del contrato que presentó Víctor Gutiérrez no tiene nada que ver con esa primera historia este es otro cuento es un chico reality ganador de un reality que sale después de estar rodeado por mujeres muy famosos deseado deseado y apetecido por muchas y se va a meter aquí a esta zona de Santiago caminando sin vehículo caminando sin vehículo lo que aumenta el riesgo y se reúne con un travesti él estaba curado estaba no se sabe eso no se sabe se sabe cero alcohol cero alcohol consciente los testigos las personas que lo traen los vecinos trataron de ayudarlo lo reconocen nadie dice nada lo siguen ayudando y él después ya se identifica le preguntan dice si yo soy la persona que ustedes ya me reconocieron que dicen que digan que yo soy y en este caso llega después tienen que ir a dejarlo a una casa cerquita de ahí porque hay un familiar de él y él deja su número y todo y dice por favor traten de ubicarme estos teléfonos por si aparece y él trató de pagar también los 200 mil pesos porque andaba a pie acabas de decir algo que es importante hay que sacar y protegerlo un familiar del vive cerca si que es lo que yo te decía puede que a lo mejor andaba por ahí caminando sin embargo nadie nadie accede a un chantaje si no hay algo que ocultar te la respondo Eduardo me pasé toda esta parte investigando y chequeando lo fueron a dejar en automóvil porque no quedaba cerquita y no tenía nada que ver la dirección quedaba bastante lejito así que no era vivía cerca me refiero no era una hora de camino vivía cerquita pero no no en el sector detrás él no tenía por qué estar apareciendo ahí está la fotografía detrás de eso está la fotografía pero cuida este muchacho Víctor por tu vida porque los lugares donde estás frecuentando no es solo dime dos cosas primero la vas a mostrar supongo sí por supuesto que sí y la segunda pones nuevamente sobre la mesa el hecho de que jamás te han desmentido nunca me he equivocado en una información nunca me han desmentido ok una pausa no 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 me odie no me odie no me odie señora señor no me odie es una pausa muy pero muy breve a la vuelta comerciales sabremos cuál es el chico reality ganador de un reality que tuvo este incidente con un grupo de travestis en Santiago hace menos de una semana una pausa y regresamos con un grupo de tres en la tarde no nos vemos en el próximo para la próxima y en la tarde que nos vemos en el próximo a la mañana usted